Una de las características de la primera carta de San Juan, que es el documento que se lee en la primera lectura de estos días de Navidad, una de las características que tiene esta primera carta es que nos hace un paralelo que aparece muy, muy claro hoy. El texto de hoy, por ejemplo, fue tomado del capítulo tercero de esa primera carta de Juan. Y el paralelo es este. Por una parte, Cristo es la palabra eterna de Dios. Cristo es la vida misma. En Él está la vida y Él mismo es la vida. Recuerda esa frase del Evangelio de Juan, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Entonces, por una parte, Cristo es la vida, pero luego esa vida se ha manifestado a través de una existencia histórica, concreta, que implica el hecho de que se encarnó. La carne de nuestro Señor Jesucristo es la manifestación de la vida. Entonces, por favor, piensa este paralelo. Tenemos la vida que está junto al Padre, la vida que proviene del Dios vivo y vivificante. Esa vida se ha manifestado en la carne de Cristo. Ese es el primer elemento de esta comparación. Y ahora pasemos al caso del cristiano. El cristiano, ¿qué le pasa al cristiano? El cristiano ha recibido un mensaje, ha recibido una palabra, ha recibido una predicación. Entonces, Cristo es la palabra y se ha encarnado. Y nosotros hemos recibido una palabra. Y esa palabra también tiene que volverse realidad y carne en nosotros. Ese es el paralelo. Cristo es la vida y es la palabra. Y se ha manifestado lo que Él es en su existencia concreta, específica, en su carne santísima, llena de caridad y pureza, llena de generosidad y sacrificio, llena de verdad y santidad. Cristo, verdadera vida, Cristo, verdadera palabra, se ha hecho carne. Nosotros hemos recibido una palabra que nos habla de la palabra. Y nosotros hemos creído en esa palabra. Y ser cristiano es creer en esa palabra que hemos recibido sobre aquel que es la palabra. Y ser cristiano es acoger ese mensaje. Pero cuidado, para que el paralelo sea completo, no puede ser que nosotros digamos que hemos aceptado esa palabra y que luego nuestra existencia concreta contradiga esa fe. Entonces, el paralelo completo, ¿cómo es? Cristo es la vida y la palabra y se ha manifestado esa vida en una existencia concreta por el misterio de la encarnación. La existencia histórica de Cristo en esta tierra expresa, manifiesta lo que hay en esa palabra. Y luego, nosotros hemos recibido una palabra, la del Evangelio, la de la evangelización, la de la catequesis. Nosotros hemos recibido una palabra y esa palabra tiene que plasmarse en nuestra vida. La palabra de Cristo se reflejó en su vida, la palabra del Evangelio tiene que reflejarse en nuestra vida. Porque es que en tiempos en que fue escrita la primera carta de Juan, había algunos que empezaban a retorcer el mensaje como diciendo que yo tengo gran conocimiento, conocimiento en griego se dice gnosis, y ya desde esa época había un problema con esa palabra, la palabra gnosis. Yo tengo una gnosis muy grande, yo tengo mucho conocimiento, yo soy muy espiritual, pero luego eso no se traducía en la existencia concreta. Por eso dice el texto de hoy, el que nace de Dios no peca. Mientras esté apareciendo incoherencia, injusticia, engaño, impureza, mientras estén apareciendo todas esas llagas en nuestra vida, y mientras todo ese hedor esté saliendo de nuestra existencia, no podemos decir que estamos realmente en Cristo. Lo que eres por dentro tiene que manifestarse por fuera. Así como Cristo, siendo la palabra eterna del Padre, se manifestó en una existencia concreta a través de la encarnación. ¿Qué mensaje tan específico? ¿Qué mensaje tan directo para nuestro corazón? ¿Y qué manera de atraernos a una verdadera santidad? El Padre, el Padre, el Padre. Gracias.